La Unidad Regional de Víctimas cuenta con nuevos servicios para la población que acude hasta estas instalaciones a realizar sus diligencias. Uno de ellos es la ludoteca y enfermería. Pues recordemos que son cientos de personas de toda la provincia y el Catatumbo que a diario acuden a este lugar para buscar solución a su situación de víctimas y con ello se mejora la calidad en atención. En estos momentos como servicios nuevos podemos presentar tanto la ludoteca como la enfermería. Esto es gracias a la gestión. Desde ya hace unos meses tenemos a nuestro compañero Néstor que viene desempeñándose como gerente del centro regional y se han logrado realizar algunos convenios. En el caso de la ludoteca se hizo el convenio con el Instituto Técnico Intel. Entonces allá con sus estudiantes nos facilitan para las personas practicantes para que vengan y hagan ese servicio de manera especial en la atención a primera infancia que se presta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. De igual manera tenemos o entró en funcionamiento el servicio de la enfermería y este convenio se hace justamente con la Escuela Nacional de Formación en Salud Santa Teresa de Calcuta que de igual manera nos facilita practicantes para que de lunes a viernes de 7 a 4 de la mañana estén prestos acá en el centro regional para brindar primeros auxilios en caso de que se necesiten. De igual manera se invita a la población víctima a participar la próxima semana de una jornada de salud en la unidad regional. En esta actividad se van a prestar los siguientes servicios para que entonces la población víctima esté atenta y pueda acudir. Recuerdo del 18 al 20 de octubre. Aplicación de flúor en barniz para niños y niñas de 1 a 2 años de edad y se les entrega además un kit en salud bucal. De igual manera valoración nutricional y desparasitación antihelmítica en niños de 3 a 5 años y de 6 a 14 años. Promoción de estilos de vida saludable para prevención de enfermedades crónicas, valoración de talle y peso y glucometría. Esta jornada se va a realizar de igual manera de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en estos tres días que acabo de mencionar. La idea con estos servicios es que la comunidad que acude hasta el centro regional a hacer sus diligencias también aproveche la jornada de salud y atención por parte de otras entidades.